Dejamos hasta acá las informaciones que deseen compañía de Canal 2 Televisión de San Antonio. Nosotros nos comenzamos a despedir, pero les vamos a dejar otra historia más en este Día Internacional de las Mujeres. En esta ocasión hablamos con Liliana Plaza Cancino, deportista universitaria que ha podido destacarse en el atletismo a nivel nacional y también ha dado lo suyo en el ámbito internacional. Esta es su historia, un pequeño homenaje, un reconocimiento a las mujeres en su día. Que estén muy bien, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Creo que ahora el deporte está bastante igualitario, por lo menos atletismo. Las mujeres practicamos mucho atletismo, mucho running también se ve. Y creo que ahora está bastante igualitario el tema de la práctica deportiva. Muchas personas se ven representadas cuando uno va afuera. Ya sea porque andamos con la camiseta del puerto, pero siempre estamos representando a la ciudad. Esta medalla fue la primera de todas. La gané en el año 2000, cuando iba en kinder. Y tenía unos crosscantes que antes se hacían en el Parque Edir. Creo que ahora ha salido una gama de deportistas mujeres que la llevan. Mi rol de mujer en los próximos años todavía me va corriendo. Sí me gustaría estar trabajando, cuando después de titulada, en el Ministerio del Deporte. Creo que hay muchas cosas que hacer. Están las platas, pero hay falta gente que lo ejecute. No, la mujer de San Antonino es gerente de empresa, la mujer de San Antonino es secretaria. Está trabajando bien, igual que el hombre. Esta fue en Chileán y espero que con ella clasificara al sudamericano universitario de Buenos Aires. Soy Lili Plaza, soy hija, soy deportista, soy de San Antonio y por sobre todo, soy mujer.